Hola gente linda de youtube que he clicado para ver este video Yo soy Valeria Saavedra, tu mamacita Y antes de que me comentes a mí digas que es esta hueva Que si es mi arnés de perro, que si es mi correa Que I don't know, ¿pa' qué sirve esta hueva? Pues yo tampoco sé, ¿pa' qué sirve esta hueva? Pero ¿sabes qué? Me gusta, me gusta como queda Digo, oh my god, la moda Valeria la fashion blogger Oh, what the fuck I don't know, bitch, pero me gusta estar aquí con mi bralé Y queda bonito, digo, oh my god, ya me siento así modista Ya me siento de la famosa de la moda ¿Qué acabo de decir? No sé, ni yo me entendí Pero bueno, ahora iba a grabar un video Y siempre, antes de grabar un video, me maquillé Pero esta vez dije, ¿qué tal si grabo un video acerca de cómo me maquillo antes de grabar mi verdadero video? Y después voy a grabar mi verdadero video ¿Entendiste? O sea, voy a grabar cómo es que una bad bitch se maquilla Soy la que soy una bad bitch Que no sabe maquillarse tan bien O bueno, para mí, a mí me gusta cómo me maquillo, ¿ok, bitch? Dejé mis pestañas en la casa de Fabio Mis fake lashes, you know, bitch Así que este va a ser un maquillaje no tan completo Porque normalmente para tener el maquillaje completo Dejé poner tu pestaña Así que va a ser así nomás, chicas Va a ser algo quick, algo easy, algo rápido Así que comencemos con un video Ok, saquen su espejo Ahora la base No sé por qué muevo mi mano como retrasada Ok Pongan su base en la mano Y échensela en... Ok Ok, Valeria Échensela en puntitos Aunque no sé si esto está bien puesto Lo que sea Pongansela como puedan Yo me la pongo... Eh, eh, eh Ok Yo me la pongo así con la mano Porque soy una persona que usa sus manos Ahora no Nada, cantando como estúpida Ok, Valeria A grabar, Dios mío, mujer Ok, sigan poniéndose la base Yo ya casi estoy terminada Eh Oh, ok Disculpen Así no canto Ya era hora de que termines de cantar Bitch Ok Ahora me pongo el contorno Estoy poniéndome en el nariz Como si supiera qué es lo que hago Ahora pongo el iluminador así en mi cara Como para iluminar Más de lo que ya ilumina mi ser Dios mío Un poquito en la frente así Ah, me estoy diciendo un corazoncito Pero que no se nota Porque soy demasiado palia Así que ahora vamos a difuminar O cantando Eh, eh, eh Ahora vamos a difuminar esta shit Que no creo que se deba difuminar así, Valeria Pero bueno Aparte me tiene que no me importa Con este polvo mágico Si sabes a qué me refiero Vamos a bakear la cara O sea, hornearla No sé por qué los estonenses Le ponen nombre tan raro Bakear, raro, ¿no? La vamos a poner por todos lados Por arriba, por abajo Por encima Por encima Siempre Ok, ya Estamos sombreando Nuestros ojitos Bellitos de caramelo Pongo una cara horrible Mientras me bakeo Pero con flow Como la música Ustedes saben Así que bueno Me estoy bakeando Ah, no, ya no Me estoy poniendo una sombra La verdad Estoy experimentando Con los colores Ahora que estoy pelirroja Ustedes díganme ¿Qué opinan de mi pelirrojez? Estoy ahorita experimentando Colores naranjitas Yo qué sé Con rojitos Sí, sombreándome Así que bueno Esto está demorando mucho, Valeria Siguiente paso Por favor Ok, ahora llegó el momento De sacármelo Beikeado Ahí de mis lugares Ahí todo de la cara Valeria Churrasa Dios mío Sí, bitch Sí Bueno, ahí retocando El rojito Yo no sé si esto es un tutorial Yo no sé qué es esto Pero si te diviertes Yo estoy muy feliz Así que ahora me pongo En el otro Ojo Ahí contorneando El cachetón Un poquito la cagué Pero con la mano Nomás se arregla Mía con la mano Bueno, después vamos a contornear El papadón Después el frentón Y básicamente Eso es todo lo que yo me contorno Ahora llega la parte más importante Para mí Que es el delineado Esa es mi cara Al ver que yo Le estoy haciendo bien Que voy por buen camino Ok, uno es ahuevada Y ahora admirando el cacharro Bien, Valeria A ver por aquí A ver por allá Está aguda Está aguda Ok, ahí estoy pensando Que sería bueno poner Un poco de reggaetón Para la casa Ok, ahí me pongo Un poco de delineador Para hacer la ilusión De que los ojos Son un poco más grandes A ver, ahora el rimel Toca Eh, eh, eh Dios mío Valeria, qué cochina Toca el rimel Y pongo ahorita Mi cara de huevona Porque si no pongo Mi cara de huevona Al momento no estoy poniendo El rimel Ahora sigo Mientras canto Eh, eh Y me pongo Ese labialcito Plan B Tuntun Momento de las cejitas Bitch Ahora el blush Como yo diría El cosito rosadito Ya que yo no me sé Los nombres de estas huevadas Me estoy poniendo ahora El iluminador Iluminador bitch Porque siendo iluminador Tú no puedes ser una bitch Y si yo quiero ser una bitch Pues entonces Papá que está viendo esto Y ahorita me estoy poniendo Un delineador de labios Yo nunca me pongo Nada de las labios Pero por qué me estoy poniendo Y creo que eso es básicamente todo Re bitch Ok, ya mucho Ok chicos Espero que les haya gustado muchísimo Olvidando mi maquillaje No estaba para nada planeado Un besito O bueno mienes Espero que sigan viendo mis videos Que se suscriban Si les gustan los videos Ya estamos a punto de llegar A los 50 mil Vamos en como 48 mil Una cosa así Un besito así A mis redes sociales Que cuelgo muchas huevas En mis redes sociales Mua 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 mua